Hola amigos de Quinoxio Digital, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud, recordando que en 1948 la Organización Mundial de la Salud declaró esta fecha como un espacio para la reflexión sobre temas importantes que ponen en riesgo nuestra vida. Para este año el organismo estableció el lema construir un mundo más justo y saludable, porque sin lugar a dudas no existe salud sin derechos básicos y sin equidad. La falta de recursos para alimentación, educación, salud preventiva y cobertura médico universal son algunos de los temas que incrementan las probabilidades de tener una población enferma. Pensar en un mundo más justo es querernos sanos por igual, que todos tengamos la misma oportunidad de ser atendidos cuando la salud se quebranta, de acceder a medicamentos en el momento oportuno y contar con todo lo necesario para protegernos. Lamentablemente, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia que las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen las personas están directamente relacionadas con su calidad de vida y con los servicios de salud a los que pueden acceder. Ahora, cuando todos sentimos amenazada nuestra salud, estas desigualdades sociales se han hecho más visibles. Por eso, como sociedad, debemos ser más conscientes sobre la necesidad de políticas públicas e instituciones sólidas que garanticen salud de calidad, que sea un compromiso como país abordar las causas de las desigualdades y aumentar la inversión en atención primaria de salud. Desde Quinoxio Digital queremos pedirles que no se expongan de forma innecesaria, que eviten las reuniones sociales y las aglomeraciones. El virus de la COVID-19 no viaja solo y no vive fuera del cuerpo humano por mucho tiempo. Por eso, es indispensable que usen la mascarilla, que se laven las manos constantemente y que se desinfecten con alcohol todo el tiempo. Hoy más que nunca, pensemos en la salud como lo más preciado, con esperanza de días mejores y rindamos un homenaje a todos los profesionales que siguen batallando por mantenernos sanos y con vida. Soy Camila Bid y los espero la próxima semana con otro video para Historias de Quinoxio.